Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más Ay amor, ¿cuánto daría por romper? Me encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo, fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí, frente a mí Miradas casuales, que aumentan los latidos, y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí, junto a mí Más no sé, cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más Ay amor, ¿cuánto daría por romper ese misterio que me atrapa sin querer? Ay amor Mis días se alargan cuando no te miro Y busco entre mil cosas, una que me hable de ti, solo de ti Y más no sé, cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón Ay amor Ay amor Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más Ay amor, ¿cuánto daría por romper ese misterio que me atrapa sin querer? Ay amor Ay amor Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más Ay amor Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más Ay amor